... 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 Tengo que cambiarle el agua, esa se me olvidó, me he olvidado ya. ¿Ves cómo estamos? 17. Sábado 17 de febrero del 2024. Vamos a ver cómo están las calles de Miami hoy. Al menos todo está nublado. Sábado 17 de febrero del 2024. ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, llegamos ahora aquí a la 32 avenida del Noruega. Seguimos las calles de Miami. Sábado. No hablo hoy. Pero como dice el dicho, no hay sábado sin sol, ni domingo sin reparto. Y sin freio. Y sin freio. Y ese otro está dicho casi. Está casi ya, como quien dice, para los coloretes. Miren. 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 Vamos por la 32 avenida, Miami. Miren. 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 Desearon una buena cerca. 32 avenidas del norte de Ciudad de Miami. Estamos llegando a la 103 calle. Aquí estamos, lujos. Mira, todos ya están todavía abiertos por fuera. Que no estamos dejando que nadie vendiera aquí en esta esquina. Comeré de basura. Vamos a ver. 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 Gracias. Ya va a ser la una y media de la tarde, 17 de febrero hoy, del 2024. 110 calles, ya la cruzamos, seguimos la 32 avenida. Hasta aquí, ya ganamos nada. Ha sido no claro. también este tiempo, este año yo no sé, creo que este es el año en el que estamos en este país que más tiempo ha durado el frío y la lluvia también porque tal vez hasta segunda quincena de enero pero nunca había cogido nos pasamos como tres meses completos de lluvia yo diría que más porque cogió mayo julio, julio, agosto septiembre eso era ahí, ahí, con unos cuatro meses aproximadamente esta es la 119 calle del norway seguimos la 32 avenida ciudad de Miami hoy sábado 17 de febrero del 2024 1 y 31 de la tarde 82 grados la temperatura acá en Miami con los cielos nublados cayó lo que es una ínfima lloviznita pero más nada solo para aplacar un poquito el polvo y proliferar la gripe sí sí eso sí hoy sábado 17 de febrero hay bastantes autos en las carreteras parece que la gente se mueve para la playa o viene de la playa no avance mucho que se coge la línea blanca pasa la primera línea blanca la cámara lo pone como que pasó y la más a i Si alguno decide Dejar a los Estados Unidos Les recomiendo esta ciudad Jairía, Miami Acá era para el sur de De Florida Y todo más tranquilo En todas partes hay delincuencia Pero para acá está Los delitos más controlados Que para el norte del país Nueva York, California Y en Huachin, de todos esos lugares Son un desastre Mucha droga Muchos asaltos, corrupción Ciudad de Miami Estas son sus calles Y su gente Aquí estamos llegando ya A las 135 calles Con las 32 avenidas Aquí es obligatorio Ser izquierda o derecha Ya no continúa por ahí Por aquí Tú nunca has cogido Por ahí Entrado Por acá Para allá Sí Acá es el rey El de las manos Por allá Está casi llegando El puente Una roja Qué color ¿Cómo tarda ese semáforo? ¿Cómo tarda ese semáforo? ¿Cómo tarda eso? la flor es marrón oscuro, esta es amarilla y esta es un poquito más o menos. Según la flor es la clase de madre. Quedan un entierro. Ya para que, mejor que siga ahí. Se fue y se quedó la otra. Estúpido, el señor muerto no siente nada. ¿Sí? Estúpido, el muerto ya no siente nada. No, pero no es por el muerto. Eso es el familiar que contrata el servicio. Y entonces, no es como en Cuba que se meten coches y bicicletas en el medio, no, aquí. Tienen que respetar eso. Y no es aquí en Miami solamente, es en todo Estados Unidos. En esto coinciden todos los estados. Estén. No. No. No, no. No hay mucha gasolina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos ya en lo que es Miami Garden. Acabamos de entrar. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene los besos de la maquinita. A ver si tiene 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 la maquinita. ¿Y con este qué tú sientes? ¿Que trae un chorro? No. Entonces, es que no entiendo, no entiendo. No entiendo. ¿Eh? Otras veces digo, mira, amigo, este pantalón. Qué lindo. Y yo lo miro. Y yo, pues, no, no lo quiero. Porque eso es lo que te gusta más peor, no es posible eso. Que si luego no me gusta, ¿no? Yo te digo, claramente, no, ese no lo quiero. Por eso quiero que un día vayamos allá. Donde tú sabes, de comprar morales, las cositas para ir a Cuba. Vamos a comprar de aquellos pantalones, si Dios nos permite. Porque esos son aquellos que te gustan. Uy, se ve, ¿qué, qué brillador tiene ese, ese perfume? Sí. ¿Pero tú crees eso? Sí. Sí. Tienen ustedes el Diamond Rock. Y el Farawai. Que no lo vi tampoco allí. Y el Haiku. No lo vi tampoco. Estamos ya aquí a la 57. Este es Miami Garden. Lo que hice fue el caso de él al otro No, era que no desistaban Es una tarjeta con menos de 30 Ahora Estamos del otro lado del aeropuerto Paloca Por la 57 En la avenida paralela Leyú Está saliendo el sol Este sábado 17 de febrero El 2024 Miami Garland Que el厚 de sal Pero la primera vez El otro lado del aeropuerto El otro lado del aeropuerto Bien Existió No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 La Lotto tiene dos millones y pico nada más El Powerball tiene 300 y pico pero es más difícil de coger aquí los tres juegos más fáciles de coger es la Lotto de las rodillas de estar por ahí y la plantación ¿Pero quieres compartir la cajita de con qué? ¿Entra allí y compártela? Ya no tenemos dos no, voy a esperar otro día porque si lo haces entonces no voy a voy a estar pensando en eso nada más lo que te queda es un poquito de ropa leche ¿Ya no comimos el pan de Caracas? No, ahí está con el tisco y la ropa de guayaba también No, no, con la galletica después voy a estar pensando en los dulces No, puedes comer la guayaba con galletica ¡Qué rico! ¿Cuál es la galletica? ¿Cuál es la galletica? Nada más de chile Merienda hay, hay fruta también Sí, verdad a lo que me refiero es que cuando tengo los huevos cuando tengo los huevos y eso tengo la... Ya estoy comiendo mucho dulce pero se me está dando el azúcar bien Pues yo debo tener el azúcar bien a partir Si a mí me sorprende la diabetes jejeje Lo voy a saber cómo me hace el patatum La pincha te va a hacer un fenómeno La cosa es difícil de estar comiendo dulce 103 de Jalaya Las madrinas Las madrinas De ahí me llaman a cada rato Las madrinas se han dado un auge a los gamaqueos Aquí a la gente lo único que le importa es el café El negocio Gracias ¿Qué más se lo van a quitar? Ah, sí Bueno, hasta aquí Bendiciones a todos El negocio 2 3 Gracias.